¡Como vayas! Sí, entiendo, entiendo Sí, miro triste, lado y lado No, tranquila, tranquila Bueno Hay alguien que está caiendo Cuidado con la... con la Banffy Mira, mira, mira ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Ok, estoy pendiente, estoy pendiente Tranquilo, tranquila ¡Ajá! Buen huevo, buen huevo Ok, buen huevo y great card padre madre e hijas y ya te quedan chequense chequense en la final la premiación la premiación check it out bombero 6 gray card 4 y está y este médico Yo es la que le tiraba los suplices Me muero Ok, porque yo me quedé el robo ahí